En junio reciclar te hará ganar al doble, pues el gobierno del estado y Grupo Allen regalarán una bicicleta a los usuarios que más rehusen en las máquinas recolectoras ubicadas en las estaciones de Cobia Lincoln y Valle Soleado. Esteban Alaniz, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, explicó que la dinámica está vigente desde el 1 de junio y concluirá el próximo 30 del mes. La idea es que la gente que más acumule, la persona que más acumule PET durante este periodo, sea acreedor a una bicicleta. El funcionario aclaró que Grupo Allen entregará una bicicleta por cada máquina como una forma de fomentar el reciclaje específicamente en esas dos, que son las que se han colocado más recientemente. Añadió que además de tener la oportunidad de ganarse el premio, los usuarios obtendrán los dos pesos con 50 centavos que se depositan electrónicamente por cada kilo canjeado. Posiblemente se vaya a ampliar posteriormente a otras máquinas, pero para el mes de junio son solamente estas dos máquinas. Los ganadores serán publicados el 3 de julio por medio de las redes sociales de la dependencia y la compañía. En total, en el área metropolitana se han inaugurado 18 máquinas recicladoras, nueve de las cuales son en coordinación con el gobierno estatal. Con imágenes de Francisco Ríos para Canal 28, Cintia Elizondo.